¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de la nueva paleta de Huda Beauty, la Nude Nude. Así que señores, sin más delación, vamos a empezar. Bueno señores, esta paleta ha revolucionado a todo el mundo. O sea, todo el mundo está interno, está hablando de ella, en las páginas está soldado, en las tiendas está soldado. Esta paleta está, mi amor, que nada más aparece en los videos de YouTube y en fotografía, porque en físico no aparece por ningún lado. En el video de hoy, obviamente, vamos a estar haciéndonos este look, vamos a estar viendo cómo trabajan las sombras. Yo no tengo ninguna paleta de las que ha sacado Huda Beauty, así que bueno, esta es mi primera paleta y quiero que vean cómo viene. Ella viene, obviamente, en esta cajita que no es de cartón, sino que es de plástico. Mírenla allí y al sacarla está esta maravilla de paleta que me parece hermosa y fabulosa. Al abrirla tenemos esto que son, obviamente, los ojos de la dueña de la marca y también, por supuesto, viene con un espejazo buenísimo. Y aquí abajo vienen todas, todas las sombras. Vienen en un total de 10 sombras mate, vienen lo que son los 4 glitter y también tenemos 2 pigmentos prezados, una sombra satinada, señores, y aquí, que es la novedad, un concealer. En el día de hoy, como ustedes pueden ver, yo me hice este maquillaje con todos estos productos, incluyendo el concealer. Entonces, obviamente, lo que vamos a hacer es dar paso al video para que ustedes vean cómo me hice este maquillaje y luego nos sentamos aquí nuevamente para dar las conclusiones, qué me parece, si me gustó, si tiene caída, si no tiene caída, etc. Así que, los dejo con el video. No tan rápido, señores. Tenemos que hacer los swatches primero. Bear Crave Play Fantasy Love Bites Y para terminar la primera línea, Spank It Seguimos con los colores de la segunda línea Lace Dre Dream Ticklet Y aquí tenemos lo que son los pigmentos prezados y quiero que vean que en el dedo se ven bastante bien y al hacer el swatch del color Sighted y del color Inflatuit se ven así obviamente porque son pigmentos prezados y el último de la segunda línea es Kinky que es el satinado En la última línea tenemos Secret Tees Raw Charmette Y finalizamos con Teddy Ok, entonces vamos a empezar a poner en todo el párpado esta sombrita que usted ve aquí que se llama Bear como pueden ver como pueden ver voy a empezar ah, déjenme ver que no me vea la cara la cámara miren solamente puse la brochita y suelta fuego pero bueno sabes que eso a mí, para mí no es relevante así que vamos a empezar esto no es un vainilla esto es como un rosadito muy muy clarito ok, la siguiente tonalidad que vamos a estar utilizando es déjenme ver esta sí, esta que se llama Tiklet esta que está aquí Tiklet ok, y la siguiente tonalidad para seguir construyendo vamos a estar usando esta tonalidad que está aquí que se llama Spanket señores, miren eso tiene fallout, miren allí ok, y para continuar vamos a estar usando esta sombra que está aquí que se llama Love Bite esta nada más la voy a concentrar en lo que es la mitad del ojo ahora voy a usar quiero usar el concealer que ustedes ven aquí no quiero hacer un cut crease porque como he hecho cut crease últimamente pero sí quiero usarlo entonces voy a agarrar un poco con una brocha bastante pequeña y planita a ver qué tal esto yo lo veo, no sé como que una sombra bueno, una sombra o un concealer algún producto en crema con productos en polvo alrededor como que no me cuadra pero bueno lo voy a usar con el dedo porque con la brocha como que no sé lo siento como es bastante espeso entonces siento que es más complicado y ahora obviamente lo que todas queremos porque yo sé que todas quieren que esté utilizando obviamente estas tres bueno, cuatro productos pero yo voy a usar tres y voy a empezar de la más oscura obviamente a la más clara ellos recomiendan que estas sombras sean usadas con la yema de los dedos pero yo voy a empezar usándolas con brocha a ver qué tal a ver si qué tal funciona con brocha y qué tal funciona con la yema de los dedos no funciona mal bueno entonces ahora voy a empezar con la yema de los dedos a ver qué tal señores miren mucho mejor aquí estoy usando que no les dije la segunda más clara que se llama daydream y ya para terminar con el ojo voy a estar usando esta que se llama crave esta que está aquí miren eso por favor qué belleza bueno ahora voy a hacer el otro ojo y también voy a limpiar un poco porque como pueden ver esto tiene bastante caída pero bueno eso para mí no es relevante mientras la sombra pigmente bien y funcione bien que tenga caída para mí a mí no me importa voy a continuar con la parte la línea inferior de las pestañas y voy a estar usando en combinación estas dos sombritas que usted ve aquí señores yo estoy terminando el maquillaje y yo me quiero poner esta sombra que está aquí se llama Charmed me la voy a poner en el lagrimal del ojo espero no dañar el maquillaje aunque no creo pero bueno vamos a ver qué tal me sale la gracia demasiado es too much no 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 voy a ver otra tonalidad de un iluminador y la voy a aplicar allí porque es que el otro pigmento era como demasiado bueno señores y así quedó el maquillaje la verdad que tengo que decir que estoy muy muy contenta con los resultados la paleta señores no tengo palabras de verdad yo nunca había probado nada de Huda Beauty y la verdad es que con esta paleta estoy muy contenta los colores me han gustado muchísimo me encanta cómo se trabajan las sombras los pigmentos me gustan el glitter el glitter me encanta yo pensaba que esto iba a ser un poco desastre con el glitter pero nada que ver el pigmento si prensado bueno ya eso es otra cosa no los he tocado porque con ellos quiero hacer otro maquillaje pero la verdad es que la paleta en general me gusta el único problema que yo tengo señores es el concealer el concealer lo siento muy espeso no es un concealer que yo usaría por lo general a mí me gustan como más ligeritos y aparte de eso no me parece una buena idea haber puesto un producto en crema en medio de tanto producto en polvo porque porque es que mire aunque quizás en la cámara no se vea ya el concealer tiene partículas de la sombra entonces eso es algo que a mí no me gusta o sea es que esto yo siento que esto va a terminar siendo un desastre pero el resto de la paleta me encanta me parece que es una paleta señores que aunque usted no lo crea es una paleta que puede ser usada tanto de día como de noche porque sacando todo lo que es glitter y pigmento prensado incluso esta sombra que es la satinada el resto de sombras miren aquí perfecto usted puede tener tonalidades para hacerse un maquillaje para el día a día de su trabajo ya de ahí en adelante puede ir construyendo y puede poner mucha escacha mucha purpurina una cosa que tiene las sombras es que si sueltan bastante polvo tanto aquí cuando tú metes la broncha como el rostro te deja partículas de sombras pero es una cosa que para mí no es relevante y que a mí mientras pigmente la sombra no tengo ningún problema con ello porque lo que uno que tiene que hacer es no ponerse la base ni ponerse el resto de productos hasta que usted no termine con los ojos y bueno ya de ahí puede retirarse todo porque si tú te pones esto con base y ya con el concilio el puesto mi amor tienes que quitar todo esto y volver a empezar con el resto de tus productos esta paleta realmente me gustó como ya les dije mi único problema es esto que si la recomiendo la recomiendo totalmente me encanta es que miren lo fácil que es yo sé y siempre he escuchado que las otras paletas de Udabiri son buenas pero nunca las he usado pero con esta señores corran por ella en tiendas sé que están agotadas pero en páginas todavía sé que están y bueno ya se acabó el descuento del Black Friday pero ahora en Navidad vienen muchísimo más descuentos así que yo creo que esto es una paleta que realmente vale la pena así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntame si te gustó quieres que haga más videos o más tutoriales con esta paleta ahora que viene Navidad y queremos todo esos maquillajes fabulosos déjamelo en los comentarios manitas arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si ustedes han suscrito que es lo que tienen que hacer en botoncito rojo que está ahí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita para que cada vez que haya un video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao ¡Gracias!